No hay cultura de socios en los clubes tucumanos, ni en Atlético ni en San Martín. Por eso lo vamos a debatir con él y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí a un futuro presidente de San Martín, porque por aquí ha pasado el ingeniero Mirkin, ha pasado también la gente de la agrupación de San Martín, que lidera el señor Seco y José Contanzo, y hoy está con nosotros y le damos las muy buenas noches a Rubén Moisero. Rubén, querido, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por participar de esta mesa. Gracias a ustedes, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bien. Poso de los burreros, ¿no? Bueno, fue sin querer de burreros, porque hace dos años me buscó Carlos Cisneros, yo estaba al frente de la gerencia general de San Martín. Bueno, había una necesidad de dar un vuelco importante en el hipódromo de Tucumán y bueno, ya había dado una mano en San Martín, lo había ayudado a llegar a primera, habíamos ordenado administrativamente bastante el club y bueno, fuimos al hipódromo y bueno, el hipódromo hoy es otra cosa. Los que conocen el antes y el después de la gestión se habrán dado cuenta y bueno, ahora el deber me llama de nuevo hacia San Martín y bueno, estamos dispuestos, me lo pidió Roberto Sagra concretamente, que fuera uno de los continuadores. Hoy sos el candidato a presidente de San Martín oficialmente. Sí. Porque el único oficial, o por lo menos anda por los medios, es Adrián Seco. Y hoy apareces vos ya oficialmente como el candidato del oficialismo. ¿Se puede decir oficialismo? Sí, 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 es correcto, no hay por qué esconder nada. O sea, en su momento, como digo, Roberto había hablado conmigo, me había expresado algunas cosas, estaba el tema todavía en veremos, cuando me hablaban muchos periodistas, muchos amigos periodistas o no, yo decía, está en veremos. Y como qué, bueno, hoy ya podemos decir oficialmente que soy candidato a presidente de San Martín por el oficialismo como continuador de la gestión de Roberto Sagra. Bien, hablamos del debate. ¿Vos conocés a San Martín? Al. No, te tenés que conocer todo. Después vamos a poner una placa que hicimos, son números aproximados y viendo esos números y una institución como San Martín, no es mucha plata que se necesita, aunque para, a ver, ante una situación financiera y económica que vive el país, puede ser, para muchos puede ser mucha plata, pero para un club como San Martín que lleva gente, que tiene la posibilidad de ser socio, que tiene la posibilidad de vender esa marca registrada que se llama San Martín de Tucumán en una provincia que tiene casi 2 millones de habitantes, el 10% que sigan a Tético y a San Martín, creo que hay material como para tener esa chance de tener una regularidad como la tiene hoy Atlético y siempre vamos a mirar al primo porque los formatos de torneos que se hacen hoy en el fútbol argentino les permite a los equipos que, entre comillas chicos, puedan meterse en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Defensa y justicia, yo recuerdo la primera vez que fui a Florencio Varela, entramos con Chaleco Antibala, la cancha era una canchita de la Sociedad de Fomento, viví si tengo en Buenos Aires y conozco esa cancha y hoy es un club más allá que está gerenciado, pero le dieron una planificación, un trabajo y la resultante es jugar una final de una Copa Internacional. Entonces creo que... Es posible. Es posible, ¿no? Bien administrado un club, no tenga duda que es posible alcanzar metas superiores a las que teníamos antes, o sea, antes nos conformábamos, esperábamos ese ascenso bendito y bueno, después nos caíamos al año siguiente y bueno, a Atlético le costó muchos años, o los primos, le costó muchos años llegar y bueno, llegaron y se cayeron la primera vez y después se mantuvieron, hicieron bien las cosas ordenadas y eso es el fruto del resultado, o sea, los resultados se ven, de la administración se ven en el tiempo, o sea, tampoco es fácil hacer las cosas de un año para otro, en dos años, quizás yo no tengo un objetivo a largo plazo, pero dentro de tres años que podés ordenarlo al club y ponerlo en una situación como para que después venga... La idea de esto es que venga gente joven e incorporar de una vez por todas ya que la gente joven tome... En caminarle la cosa, ¿no? En caminarle, sí. Como estaba hablando hace rato, como dijimos que... Es así, enseñarles, porque para eso estamos los más veteranos, que ya tenemos alguna experiencia, enseñarles, capacitarlos y que ellos tomen la aposta y de una vez por todas los clubes tucumanos, los dos clubes tucumanos, porque yo soy hincha de San Martín, pero jamás les voy a decir el mal atlético, o sea, creo que lo ideal es tener dos clubes en primera, dos clubes que disputen los clásicos, es hermoso ver un clásico, es hermoso haberlo visto ganar a San Martín en la cancha de Atlético, que es el 3 a 2 inolvidable, o sea, son cosas que el tucumano necesita, que los dos clubes estén en primera, eso no tengo ninguna duda. Coherencia, continuidad. Es así. Y el mix de viejos dirigentes, de gente joven, además también incorporación de las damas. Sí, yo te comentaba en off, profe, que la idea de esta directiva, o este proyecto de convención directiva, si es que se logra asumir y logra ganar las elecciones, es tener un equipo formado por gente que viene de la gestión de Roberto Sagra, sumarle gente nueva y dentro de esos grupos sumar muchos jóvenes, sumar mujeres. Con subcomisiones. Sí, y a su vez llenarla de subcomisiones de trabajo. O sea, San Martín no es tan solo fútbol. O sea, hay gente que... San Martín no va a ser solo fútbol. No, no debe ser solo fútbol. Porque yo te digo, yo compartí mucho con la gente de rugby, compartí mucho con la gente de hockey, compartí con los de tenis, los de volei, básquet, compartí con todas las subcomisiones. Y en su momento se les dio el apoyo necesario para que crezcan. Pero, digamos, dentro siempre es como que va la migaja para ellos. Vamos a ser sinceros. O sea, todo es fútbol y no todo tiene que ser fútbol. O sea, el fútbol es importante y el socio de San Martín, sin duda, que está el único que espera que gane el equipo de fútbol y espera el domingo que gane. Y si no ganas es como que, bueno, como que se te cae en un cataclismo. Yo creo que hay que pensar siempre un poquito más como institución, como club, que como un simple club de fútbol. Lo importante también, yo digo, nosotros que tuvimos la oportunidad de viajar a Sunchales, ver clubes como esos que tienen tanto, hasta autogestión cada disciplina, ¿me entiendes? Una gestión social general. Cada uno tiene su auto, su conveniencia, ¿me entiendes? Entonces maneja su presupuesto ante la cabeza y se respeta. Y eso es lo que pasa en San Martín. Yo tengo la posibilidad de ir tanto tiempo al complejo y ver por ahí las quejas que algunas veces Joca y que por ahí que no le daban la importancia realmente que tenía y el movimiento que tenía. Yo pienso que teniendo autogestión eso, está maravilloso. Quien va un domingo, estamos hablando de épocas normales, hoy todo es como que está... No, 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 es distinto todo. Está distinto. Pero bueno, quien iba un domingo al complejo de San Martín, realmente la cantidad de gente que se aglutina en torno a los distintos deportes que tiene el complejo de San Martín, es maravilloso. Claro. Claro, porque cada chico que va por detrás va la madre, el padre, el hermano, el primo... Y son nuevos hinchas de San Martín y se hacen del... A su vez, está bien, van a jugar al rugby, pero después vos lo ves en la cancha, en la cancha de cumpliendo el partido y alentando al santo, o sea, y se hacen socios de San Martín, porque esa gente se hace socia, quizás en principio por obligación, porque están obligados a ser socios para poder practicar una disciplina. Pero después terminan siendo socios y terminan siendo parte de la vida activa del club. No así, o sea, el hincha del... Lo que hablamos recién, el hincha del fútbol, mayormente no hay una cultura de socios. Y eso es grave para los clubes. Bueno, después lo charlamos ese tema, porque tengo una pausa, Rubén, y agradecerte. Bien, se queda un rato más con nosotros el candidato del oficialismo en San Martín en las próximas... Hablabas de la cultura del socio. ¿Tienen algo pensado con respecto a eso? Porque yo voy a ser sincero contigo. Fuera de aire dijiste algo. El tucumano no tiene... Bueno, esto es oferta y demanda. Si uno le da, vos sabés que podés recibir. Si uno le da beneficios al socio o al hincha de San Martín, yo no creo que te diga, a ver, tenés 30% para que te vayas a vestir, no sé, en Jordano, un descuento. Estoy de acuerdo. Yo creo que no creo que te diga que no. Te digo porque me pasó. Te preguntan, a veces cuando vas a asociar, te dicen, ¿y qué me das a cambio? Claro. ¿Sí? Estoy de acuerdo. En todo momento el club tiene una tarjeta funcionando de descuento. Lo que, bueno, creo que lo que hay que hacer ahora es justamente profundizar eso bueno que ya se hizo con un trabajo, obviamente, de promoción y que la gente, porque probablemente en este momento la mayoría de los socios ni siquiera conocen o al que probablemente no se está trabajando. Hablemos claro. En este momento el árbol tapa el bosque. O sea, la preocupación de la dirigencia de Roberto Zagra y que se está diciendo estuvo centrada en un problema futbolístico exclusivamente, prácticamente, que era el tema de si el TAS fallaba esto, si no fallaba esto. Cuando falló en contra tuvo que salir a armar un... Sí, pero volvamos atrás, Rubén. El problema de San Martín, por lo menos de mi punto de vista, data de hace muchos años. Porque no puede un club estar, sube, baja, sube, baja, baja, sube, cambia dirigente, cambia... Va cambiando siempre y eso no conduce a nada y tenemos los resultados a la vista. No estoy responsabilizado ni culpando a esta comisión directiva. No, estoy de acuerdo. Yo tengo alguna experiencia también fuera de lo que... Soy dirigente gremial. Y te puedo decir, con conocimiento de causa, de que nosotros, por ejemplo, hay bancos que teníamos 100 afiliados y hoy tenemos 600, 800. Entonces, quiere decir que todo requiere trabajo y requiere convencimiento, requiere que vos caminés, que vos andés, que vos lo convenzás a la persona, ¿no es cierto?, de que lo que vos le estás ofreciendo es válido, es posible, le da beneficio, como dices vos. O sea, si vos tenés hoy una tarjeta, la tenés que caminar. Bueno, esa es la tarea que se va a imponer. La tarjeta y otras cosas más, ¿no? Y todo lo que a vos te ocurra. O sea, hay 10.000 cosas para hacer. Hay que cambiarle la mentalidad a la gente. Tiene que pasar, tiene que haber un cambio. Todavía el INSEC tucumano, yo tengo como que tuve experiencia de haber visto, por ejemplo, Rosario, son de Ñul o son de Rosario. No existe Boca, no existe River. Acá todavía la gente dice, yo soy de River y de San Martín, soy de Boca y de Atlético. O sea, eso realmente en algún momento dado se tiene que acabar. O sea, espero que la gente... Yo tengo a mi hijo que es de San Martín. Mi hijo es de San Martín, no es de nadie más. ¿Entendés? Nosotros todavía, la generación nuestra, todavía éramos de un equipo de Buenos Aires, o de aquí. O sea, con nosotros tomamos conciencia. Pero son conscientes que, Rubén, son conscientes que algo pasa en San Martín por esos tostos vaivenes que tiene, institucional, deportivo. Yo creo que no aprenden de los errores, me parece a mí, ¿no? Mira, yo no voy a hablar... Yo creo que lo de la gestión de Roberto Sagra... Lo hablo en general, ¿no? Claro, la gestión de Roberto Sagra, nosotros la vamos a respaldar. Creemos que lo que hizo en AFA, si bien nosotros no vamos a continuar con la política de enfrentamiento, de choque, obviamente que vamos a buscar el diálogo con los dirigentes de AFA, pero nosotros no nos vamos a arrodillar, no vamos a poner rodillera para ir a hablar con los dirigentes de AFA. No, no tienen por qué. Nosotros no tenemos por qué, nosotros tenemos que tratar de igual a igual. Nosotros somos un club importante de Tucumán, representamos también a Tucumán junto con Atlético, somos los dos clubes, agrupamos a la mayoría de los hinchas en la provincia, entonces nos tienen que tratar como corresponde. O sea, te reitero, pero todo en base a... Volvemos al diálogo, tenemos que ir al diálogo. Si por algo se va Roberto Sagra es porque sabe de que él ya se inmoló por el club, ya entregó lo que tenía que dar y bueno, tiene que dar un paso al costado porque lamentablemente él ya no podría seguir porque la AFA nos la viene cobrando y nos la va a seguir cobrando. Bueno, ya nos pasó con el ingeniero Milkin, que es otra persona que en su momento representó el orgullo y todavía se habla del ingeniero Milkin de la defensa que hizo esa matriz. Y algún día también se hablará con los dos que entraron a la historia en ese sentido como los presidentes que supieron defender. O sea, no quiere decir que el resultado haya sido bueno, porque tampoco cuando fue lo de Milkin el resultado fue bueno. O sea, nos lo cobraron bastante años, bastante años seguidos y nos castigaron. Bueno, hoy hay que poner un coto a eso, hay que iniciar el diálogo con la AFA y hay que encauzarlo al club en todo lo que no está bien. Vos tenés razón, o sea, nosotros tenemos que ir a buscar socios porque hoy sin recaudaciones, que es la principal fuente de ingresos que tiene el club Zamartini y Atlético también. Hoy es el momento, Rubén, para los socios. Sí, bueno, en definitiva a mí me preguntaban hoy, me dicen, ¿y qué le diría a los socios, a los índices? Y lo que le tengo que decir es que a los socios que hoy, los que están al día, yo lo pregunté, y la verdad que me da vergüenza decir cuánto, me da vergüenza decirlo al aire, cuántos socios hay en día en San Martín. Activos. Que están pagando. Por eso activos. Nosotros hicimos un número al respecto, vamos a poner una placa. Vale. Para que no te asustes, porque yo creo que 10 millones de pesos a San Martín no lo debe asustar, porque debe tener más o menos unos seguidores de entre 70 a 80 mil, por decir un número, ¿no? Bueno, mira, estos son números estimativos, no es que son números exactos. Los egresos que hoy tiene San Martín sin la pandemia, en gastos, en empleados, un millón y medio de pesos aproximadamente. Y si le sumás al plantel, jugadores, cuerpo técnico, llega a unos 7 millones de acuerdo al presupuesto que vos lo quieras manejar. Porque si traes 11 jugadores de primera división, no te van a salir 20 pesos, entonces el presupuesto... Este es un presupuesto mínimo que uno escatima de San Martín. Un costo operativo de 8 millones y medio de pesos tiene San Martín como para hacer funcionar la institución. Esto estamos hablando sin las recaudaciones. Ojo, esto es solo los egresos. Y los ingresos, calculamos nosotros en Sponsor, un millón y medio, 700 mil socios, porque más o menos hicimos un cálculo de unos 1.500 socios que pueden pagar San Martín, los que están activos, los que pueden pagar. Claro, vos hablaste recientemente de los socios. Hoy está menos de 2.000, menos de 2.000 socios. Claro, 2.000. Bueno, es algo aproximado. 390 pesos por la cuota. Claro, más o menos unos 700 mil pesos le entra por socio, más la televisión, esto es mensual, esto es costo mensual. Y los Sponsor que de alguna manera por ahí se los consigue, 500 mil pesos que hace una suma de casi 5 millones de pesos. Y para participar mensualmente de 8 millones. Hay una diferencia casi de 3 millones de pesos. Que para San Martín, uno que maneja número, uno que está en el mercado con el tema publicitario de la productora, para mí no debe asustar esa cifra, Rubén. Porque esto es San Martín. Esto es San Martín. Obviamente que aquí no incluimos el ingreso del público por el tema de la pandemia. Hoy San Martín y los que lleguen a la presidencia, cualquiera fuere, va a tener que comenzar a gestionar esta suma de dinero como para que mantener un plantel bastante competitivo, sin hacer locuras, por supuesto, de 8 millones, 9 millones de pesos mensuales para que el club participe, ¿no? Contando que no haya deudas anteriores, ¿no? Claro, no ponemos las deudas. No ponemos las deudas. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Yo tuve una charla personal con Roberto Sagra y él me dijo, Rubén, yo te voy a entregar un club sin deuda. ¿Sin deuda? Sin deuda. Bueno, debe ser una de las excepciones porque a nivel nacional, en Argentina, los clubes grandes, Boca, River, San Lorenzo, están independientes, están con una deuda súper millonaria. Independiente. Evidentemente que en el interior se ve eso. Te cuento, en la etapa que me tocó estar de gerente, uno de los principales problemas que teníamos eran deudas muy, muy antiguas y... Sí, juicios, por sobre todas las cosas. Juicios y deudas con la FIPO. Claro. O sea, y que los cuales incluían varios juicios ya con juicios iniciados. Eso fue uno de las... Digamos, son cosas que no se ven, pero bueno, eso impedía... Eso lo ve el INCEN. ¿Por qué no hay débito automático? ¿Por qué no puedo pagar con tarjeta? Sí, te lo vemos. Porque no, porque no puede abrir una cuenta corriente porque te la saca la plata. Sí. Entonces, bueno, una de las primeras tareas que se impuso en ese momento la gerencia y la directiva de San Martín fue hacer un plan de pago que se hizo y se está pagando y bueno, y eso posibilita, ¿no es cierto?, que bueno, que hoy haya otros medios que se pueda pagar la cuota. Creo que, por ti digo, los números que vos mostraste están, de los que yo hablé, están quizás un poquito más los ingresos. O sea, que no, está un poquito más los ingresos, no está tan lejos, digamos, está un poco cerca de 2 millones el déficit mensual, por lo que yo tengo entendido y lo que me comentaron a mí los directivos. Para nada, para nada tiene que asustar. No, para San Martín no, Rubén. Es manejable. No, no, son cifras, a ver, no digo que 2 millones no sea mucho. Nosotros en su momento con un plan, digamos, con un plan medianamente coherente para captar socios y tenés que sacar, tenés que sacar el súbite de lo que está hoy, de 2.000 te pasaba 8.000 como si nada. No, sin duda, sin duda. Entonces, manteniendo una cuota baja, como dije, inferior a lo que cuesta un paquete de cigarros. Rubén, estamos ya sobre el tiempo. ¿Está conformada la lista o todavía no? No, no está conformada, para que tengan, ya lo dije, es parte de la comisión que se va, hay creo que 5 personas de la comisión saliente, la que está por salir, después viene gente, sobre todo gente, mucha gente joven, varios apellidos conocidos, pero los hijos de gente conocida, un Senric, de exdirigente, se mantiene Ricky Soane, traemos gente de la bancaria, como Bruno Soño, que fue jugador de Samantini, dirigente de Gremiar, o sea, vamos a hacer un mix y varias mujeres, porque es importante darles de saltar a mujeres. Rubén Bautista Moicelo, con el caballo del comisario, la fusta bajo el brazo, ¿cómo se ve el 7 de marzo? ¿Cómo se ve el 7 de marzo, que es el día de las elecciones? Me veo, me veo, este, me veo observando, asumiendo un nuevo compromiso. Rubén, eso es todo. Te agradezco, te agradezco, porque... El día de la San Martín lo mejor que uno puede. Bueno, vamos a seguir con visita, porque cuando darme la lista te vamos a convocar. Muchas gracias, Rubén Moicelo con nosotros, candidato a presidente de San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!